Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Jump Assemble El día de hoy os traigo el gameplay de Mash, Mash Bandeto Que ya sabéis que es de Mashel, es un anime que es 100% recomendado El gameplay como siempre es de Wada Games, os dejaré el link en la descripción del vídeo original Ok, lo tendréis por ahí en la descripción Recordadle echarle un vistazo y apoyarlo, que la verdad que os agradece un montonazo que me deja reaccionar en sus vídeos para poder enseñaros el juego en español Y nada, vamos a ver el gameplay, Mash viene de Mashel, que es literalmente su serie Es una de las mejores series para mí ahora mismo, uno de los mejores animes de esta temporada Y nada, vamos a verlo porque realmente me gusta mucho este personaje, me gusta mucho el anime, es Fighter Vamos a ver qué tal está, se ve bastante guay, sinceramente Venga, el anime es, digamos, divertido porque es un anime de magia, donde él no tiene magia, pero los destroza a todos porque tiene un montón de fuerza Entonces, no sé, me llama la atención verlo a ver qué tal está Mira, aquí nos enseña qué hacen las habilidades y tal, por eso no os preocupéis, que ya haré un vídeo cuando es un recopilatorio de qué hace cada uno Vale Ok Vale, ¿por qué siempre hay una Nezuko Jungla? ¿A quién me puede explicar? Esta vez empieza abajo la Nezuko Jungla Pero la Nezuko Jungla Enemigo no sabemos dónde está, no sabemos si está arriba o abajo Eso es una cosa muy importante en el LoL, saber dónde empieza la Jungla Enemigo Sé que el Unite, esto no tienes que saberlo porque realmente, como os dije, el Unite es probablemente el juego MOBA más fácil que hay Pero eso yo a mí me hace gracia tomarlo como algo competitivo, no lo veo como algo competitivo Va contra Naruto Pequeño, Naruto Pequeño juega mucho con los clones, ya os traje vídeo de él Así que ya sabéis más o menos cómo funciona, si no, pues recomiendo verlo Pero vamos, juega mucho con los clones, puede invocar hasta dos, si no recuerdo mal Lo bueno es que más pega buenas hostias Y por el daño sabe fácil cuál es el clon y cuál no Si, vamos, si costase saberlo, ¿no? Así que tiene un buen ataque en área que es un puñetazo Con bastante rango Y aparte luego tiene un ataque que se tira y stunea No está nada mal, sinceramente, no está nada pero que nada mal eso Me gusta el MASH, MASH está divertido Ojo que llega Lanz a gankear y ayudar ¿Estás tú? Graviolo ¡Bum! ¡Madre de Dios, qué buena el Lanz haciendo el support! Esto parece canon y todo, ni he hecho apuesta ¿Eh? ¿Otro Lanz? Ese es un impostor, ese no es el Lanz de verdad Tírala el Graviol No llega, tírala el Graviol Ah, ese es el MIF, ¿no? Sí Pírate, pírate, pírate más Pírate Tengo ganas de ver cuál es la ulti Porque el dibujo me llama la atención ¿Me trazo? Ok, no, se pira Me gustan los efectos, tío Que los efectos son exactamente como en la serie Como tienen el permiso de todo Llega Luffy ahora a ayudar Uy, Luffy, cuidado Uy, se vuelve chiquitito Jejeje Es como una ulti Es como la ulti de Machamp, ¿no? Es como la ulti de Machamp La ulti de más, ¿no? Uf, la nefoto Uf, 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 uf Como la ulti de Machamp, más o menos, del Unite O bastante parecida, al menos A mí me ha parecido muy parecida No sé exactamente Igual me diréis Titan Pues no me parece nada Y yo que sé Dejadme en los comentarios Si os mola o no El personaje Que yo diría que está guapo A mí al menos me gusta mucho Y yo ya sé que muchos Tenéis muchas ganas de jugar Yo también tengo muchas ganas Pero es lo que hay Todavía no se puede Chavales, jugando se pueda Tendréis vídeo en este canal Os informaré de todo No os preocupéis Vosotros suscribiros Dadle un fuerte like Activáis la campana Y os entraréis de todo Tanto de Pokémon Unite Como de este juego Así que no os preocupéis Que de momento estoy subiendo Pues un vídeo diario Uf, uf Más Ha estado cerca eso Aunque creo que se lo cargaba Con la ulti, sinceramente Tampoco aguanto tanto El Naruto ¿Va a perder el cañón? Uy, casi ¿Qué hace? ¿Está loquísimo o qué? Está mortísimo Está mortísimo Le han enganchado La torreta dos veces ¿Qué? Pero hay que estunear Está muy bien Sinceramente Pum, pum Buenísima Se farmese también Sube al nivel 7 Está mirando a ver qué comprar Está Inezuko Buena Llega Freezer Freezer Es raro que no haya ningún Goku Sinceramente Hay dos tipos de Goku En el juego Es raro que no haya Ningún Goku Está el Goku El Goku Kaioken Y el Goku Super Saiyan ¿Sabes? Vale Llega un buffo, ¿no? Llega un buffo tanto Eso de ser el varón El buffo ese de Kido Es el varón Olo, 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 olo ¿Esto era la ulti de Graviol? ¿Puede ser? Sí Se cargaron el varón Es como el varón Que es lo de la Red Ribbon El robot es el de la Red Ribbon Pam 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 Vamos, buena Cuidado Nada, esto Está muerto Está muertísimo Oh, qué buena el escudo Hostia, está robadísimo Le ha enganchado a Naruto Con sus tres clones Está muertísimo ya Está muertísimo Le ha enganchado entre muchísimos Ahí no se ha podido pirar F en el chat Era complicado Están haciendo un puseo Por el medio Que escucha Como no tengan cuidado Y defiendan eso Les pueden tumbar igual dos torres Y abrir medio Yo tendría cuidado Haciendo cuidado con el medio Y iría a defenderlo Sinceramente Aunque claro Tampoco podéis cuidar de pusear las líneas El top se lo han abierto entero Pero también el equipo enemigo Lo tiene abierto Ahí está Igualísima Nivel 14 La Nezuco Claro, también habría que ver Qué ítems lleva, ¿no? Pero se cura bastante La Nezuco ¿Se lo hace? ¿Se lo hace? ¿Más? Buenísima Buenísima el más Qué buena Qué buena Ahí está Pum, puñetazo Allá va Pam Otro más Llega Naruto Naruto nivel 11 Tampoco va a hacer mucho Cuando queda por atrás Naruto A mí se me da que Pues estando así por detrás Tres niveles Y bueno Que va bastante bien de objetos y tal De ítems el más No debería tener problemas Contra él ¿Sabes? Ahí está Stun Y ahora la ult Madre de Dios Lo ha explotado Pero se ha pirado Casi nivel 15 Ya, es más ¿Soy yo o ese ataque De Freezer a otro? Ojo Este es como el dragón Anciano Ahora, ¿no? Supongo El boss este Es como el dragón Anciano Ahora Que ha dicho Que ha llegado Como el máximo De mejora Y ahora pues dará Como el máximo De buffo Vale, va a pushear Ahora Mientras que Los enemigos Están en el medio Entretenidos Él va a pushear La línea Va a intentar Hacer un poco Split push De ahí viene mi nombre Del unite A simple Meme Sion split push Sion es un personaje De LOL Que bueno Pues es Principalmente Hacer split push Tu team Han destruído Qu ski Que split push Es eso Es que en el medio No han tirado Particamente nada Qué buena Olvídate Olololololto Ha fallado el Tirado mal Ahí está Buena Uff Ese está muerto Buena Olololololu No puede hacer nada más Más él no O sea, más, sí, más, no puede hacer nada, tío Pero sigue el Freezer Está jodidísimo en vida, si se cura un poco, igual se lo puede cargar Igual se puede dar la vuelta y cargarse No, no puede, se tiene que vaquear Se va a vaquear Y va a ir a la base, se va a curar Y va a ir a defender el medio El medio lo tienen abierto, es un problema Ellos sí que abrieron el bot Y top prácticamente, pero Uff O sea, esta partida va muy justa, eh Diría que es de las más justas que he visto De todas las que hemos reaccionado Es de las más justas que hemos visto De Jump Assemble, eh, de las más justas De todas Pam, buena Se lo hace, se lo hace, se lo hace Adiós Freezer, venga, tan chulo que era Buena Buenísima Son dos A Naruto se lo puede hacer, pero Si va con Lance, Lance Stunea mucho con los Graviol Yo tendría cuidado, sinceramente Tendría cuidado, a Naruto sí que se lo puede hacer fácilmente Tiene a la ulti, eh Igual tal vez La transformación esa ralentiza Tienen ahí a los Zaru Se le ayudan a los compis Se pueden hacer los Zaru perfectamente Ahí está Darla ahí, chavales Ahí está 50k 40 y pico A ver qué les da los Zaru de buffo Tengo bastante curiosidad Lo van a cancelar Yo me quedaría Es que los puedes matar Sinceramente Ahí está Fuera Uno menos Unstoppable Ahora tienes que pillarte Si no están muertos Esta partida se les está descendiendo bastante Llevan casi 20 minutos ya Pero es que no son capaces de cerrar ninguno Y tienen que ir a defender ahora mismo la base Porque si no la base se va a liar ¿El Luffy está FK o soy yo? No me jodas que tiene un FK en el equipo Sí, tiene un FK en el equipo Vamos Va, va, va Buenísima Tiene un FK en base ¿Han perdido? Han perdido, sí Tiene un FK Muy mala suerte, la verdad Muy mala suerte Pero más Me ha gustado mucho, tío Me ha gustado mucho más Así que en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Pues dejad un fuerte like Suscribiros si no estáis Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós